Un abrazo. Trucos que nunca descifró. La brisa que se llevaba lo que ellos más guardaban. La brisa, que no era nada, se disfrazaba de vendaval. Un nubarrón que acarició. A la pareja, que era perfecta. Señales que no interpretó. Trucos que nunca descifró. La brisa que se llevaba lo que ellos más guardaban. La brisa, que no era nada, se disfrazaba de vendaval. La brisa, que no era nada, se disfrazaba de vendaval. Pero en la cena, todo eran penas. Señales que no interpretó. Tu coros que nunca descifró. La brisa que se llevaba lo que ellos más guardaban. La brisa, que no era nada, se disfrazaba de vendaval. La brisa, que no era nada, se disfrazaba de vendaval. La brisa, que no era nada, se disfrazaba de vendaval. La brisa, que no era nada, se disfrazaba de vendaval. La brisa, que no era nada, se disfrazaba...